Pero antes que nada, si das like, te suscribes en este momento Y le das like a todas mis fotos en Instagram Y me sigues en Instagram, obviamente Entras en un sorteo de una Playstation 4 ¡No es broma! Y claro, si me sigues en Twitter Y si estás dando likes a todos mis tweets Y me apoyas mucho Así tendrás más oportunidades de ganarte la Playstation 4 Así que mucha suerte a todos Bueno chicos, ¿cómo están? Y espero que estén bastante bien en el video Y les espero que traigan un nuevo video Y en esta ocasión chicos les he traído Un video bastante épico de la nueva actualización Que se viene para Minecraft Edition chicos Y pues básicamente les queda sacar de una duda Que muchos tienen Pero antes de todo les queda decir chicos De que no olviden dejar su like si ya quieren que salga la actualización Y que entre las próximas cosas que confirmen Ya saben que están confirmando una cosa nueva cada día Entre una de esas cosas chicos que se haga el escudo Realmente es una de las cosas que yo más espero Que se agregue en Minecraft Edition Ya está agregado una de las cosas que más esperaba Que eran los videos de colores Y ahora yo voy por el escudo chicos No sé ustedes, la verdad a mi me encantaría Tener el escudo en Minecraft Edition Tú coméntame que te gustaría que trajera la próxima actualización Alguna cosa que tú desearas Que aún no hayan confirmado O que ya confirmaron Y chicos pues nada Les quería traer básicamente Una pregunta que todos están haciendo Que si cuando va a salir la actualización Va a salir hoy, va a salir mañana Va a salir pasado Esa es la interrogante que muchos tienen La pregunta del millón Se puede decir O sea la verdad es que tenía que contestarla Porque realmente muchos están como muy dudosos de eso Y chicos les tengo que explicar poco a poco Pero bueno como les digo Vamos a entrar a detalle a esto Y les voy a aclarar todas las dudas que tienen Chicos ya saben que a mi me siguen los desarrolladores de Minecraft Edition Tengo contacto directo Y pues en sí Me da la facilidad de conseguir información para ustedes Pero bueno Vayan dejando su like Deja tu like si ya estás viendo este video Deja tu like compañero Vamos a ver cuántos likes hay Para que ya salga la actualización Vamos a ver cuánto es el hype de esta actualización Que ya va a ser la actualización Que complete todo el Minecraft Ya están agregando un montón de cosas Y por nada quiero ver esos likes chicos Pero bueno Vamos a comenzar con esto Chicos Ya saben que esta actualización Es una actualización súper completa La cual se Hasta el momento Están dejando Minecraft Pocket Edition como Minecraft de PC Ya están rabines Están acompletándola totalmente Agregaron un montón de cosas Y pues en sí chicos Para la gente que no sepa Muchos ya están como hypeados Ya quieren que salga la actualización Dicen Es que para el asado mañana Este mes Se va a acabar esto Y pues realmente Les tengo que explicar Lo que está pasando chicos La actualización ya está completa Las cosas no están agregadas O sea No pueden trabajar Una cosa al día Ya saben que están confirmando Una cosa nueva al día Y pues ya saben De que los desarrolladores O sea Para agregar un simple botoncito En Minecraft Tardan meses O sea La verdad es de que Esto no es de ahorita Sino que ya lo tenían Trabajado desde hace tiempo Y pues todas las cosas Que están trabajando O que están enseñando ahorita Solamente las están Como tipo puliendo Pero ya están agregadas En el Minecraft Pocket Edition chicos O en Minecraft en general Porque ya saben Que se van a unir Todos los Minecraft Y chicos Les voy a comentar De que cada día Están posteando una Y hasta que dejen De dar todas esas cosas chicos Hasta que dejen De estar confirmando las cosas Hasta que digan Ya son todas las cosas Que va a traer esta actualización Es cuando se va a lanzar Esta nueva actualización chicos Así que pues nada Solamente les quiero decir chicos De que la verdad es de que Estoy super hypeado Espero de que esta actualización Salga Y pues realmente les digo De que o sea Es de que va a ser Una tremenda locura No se cuantas cosas Si faltan de confirmar Realmente o sea El día de que dejen De confirmar todas las cosas Es el día que va a salir La actualización chicos O sea se están confirmando Una al día Ya van como 10 confirmaciones O algo así chicos El caso es de que o sea Solamente les digo De que va a estar épico Y ustedes tengan paciencia Que aquí vamos a subir El APK Seguro chicos Que no más de dos semanas Se acaban todas ¿Por qué Android? Porque realmente Minecraft Edition Ya no le faltan muchas cosas O sea Realmente son muy pocas cosas Las que le faltaban A Minecraft Edition Y seguramente En esta actualización Se complete Pero bueno chicos Espero ver sus likes En este video Deja tu comentario Y pues coméntame acá abajo Que piensas que van a agregar Esta actualización Yo la verdad Como les digo Dos semanas Es lo mucho De que se termine De esta actualización beta Que ya saben Que pues básicamente Es una actualización En la cual se van a completar El Minecraft Y se va a hacer uso Lo Minecraft Va a haber QVCraft Va a haber muchos servers En nuestro Minecraft Edition chicos Y pues una nueva era Comienza Así que chicos Dejen su like Suscribanse Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias Por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Hey tu No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar Las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition No olvides seguirme en Twitter No olvides seguirme en Twitter